Hola, te habla Candela Hernández, una vez más aquí encantadísima de estar contigo y en este vídeo vamos a ver una oración para el amor de pareja normalmente los vídeos que suelo hacer en cuanto a oraciones o magia blanca son para atraer amor o para regresar el amor pero también es muy importante alentar ese amor en pareja que tenemos ya sea para levantarlo de alguna crisis o ya sea para siempre tener esa energía positiva ese cariño que se tienen las dos personas que siempre esté presente y que el día a día y los roces que se puedan llegar a dar pues no afecten al amor y a la relación entonces esta oración va para eso, para el amor en pareja, para que se mantenga bien recordarte que esta oración la puedes hacer cuando tú quieras, en el momento que tú quieras y lo puedes acompañar encendiendo una vela blanca, ¿de acuerdo? entonces, ¿a quién vamos a rezarle en esta oración? ¿a quién vamos a orarle? en esta oración va a ser a la Virgen de Guadalupe y entonces la oración, como siempre te digo, la vas a encontrar debajo de este vídeo haciendo clic en la opción de mostrar más debajo de este vídeo ahí vas a encontrar la oración para que tú la puedas copiar y pegar y la oración dice así Madre nuestra, Nuestra Señora de Guadalupe en tu nombre hemos unido nuestros corazones queremos que presidas nuestro amor que defiendas, conserves y aumentes nuestra ilusión quita de nuestro camino cualquier obstáculo que hagan hacer la sombra o las dudas entre los dos apártanos del egoísmo que paraliza el verdadero amor líbranos de la ligereza que pone en peligro la gracia de nuestras almas haz que abriendo nuestros corazones merezcamos la maravilla de encontrar a Dios el uno en el otro haz que nuestro trabajo sea ayuda y estímulo para lograrnos plenamente conserva la salud de nuestros cuerpos resuelve nuestras necesidades materiales y haz que el sueño de un hogar nuevo y de unos hijos nacidos de nuestro amor y del cuerpo sea en realidad el camino que nos lleve rectamente a tu corazón Amén luego vas a especificar tu petición lo que tú realmente deseas con esta oración y vas a rezar un salve tres padres nuestros, tres ave marías y tres glorias es así de sencillo como siempre digo esto requiere de que lo hagas con todo tu corazón con tu energía positiva y con fe sin eso no vamos a lograr ningún resultado entonces bueno espero que te haya gustado y sobre todo pues que si lo llevas a la práctica obtengas los resultados que estás buscando si te ha gustado esta información le puedes dar un me gusta a este vídeo y si aún no lo has hecho suscríbete a este canal para que seas el primero o la primera en recibir los vídeos que se vayan subiendo de inmediato ¿de acuerdo? de resto simplemente invitarte a que veas cualquier otro vídeo de este canal y te mando un fuerte abrazo cuídate mucho